Señorías, se trata de un presupuesto que asciende a 1.839.317.124 euros, que supone un incremento de 36.797.937, que equivale al 2,0,4% de incremento. Es el primer ejercicio de los últimos años en los que se incrementa el presupuesto y, con ello, el inicio de un camino hacia la recuperación presupuestaria. A continuación, pasaré a detallar a sus señorías la distribución del presupuesto por centros directivos. El presupuesto de la Dirección General de Universidades e Investigación cuenta para el año 2015 con 359.735.716 euros, que supone un incremento del 1,25% y atiende adecuadamente a dos frentes. Por una parte, se trata de garantizar un año más la prestación del servicio público de la educación superior universitaria en las universidades públicas de Castilla y León. Y, por otra parte, se atiende al despliegue de los programas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente RIS III de Castilla y León 2014-2020, confinanciados con los fondos estructurales de la Unión Europea. Respecto al primero de los asuntos, con el presupuesto que presentamos, aseguramos la financiación del capítulo 1 del presupuesto de las universidades públicas. Pues bien, a la vista de cómo han evolucionado las cifras del 2014, podemos afirmar que con la cuantía prevista en los presupuestos para la aportación a las universidades, que va a ascender a 329.028.448 euros y que supone un incremento de 4.356.142 euros, es decir, un 1.134 más que en el presupuesto pasado. Con ello, podremos cumplir los compromisos asumidos y, por tanto, predecir con un elevado grado de certidumbre que un año más, y señorías, es el séptimo, las universidades podrán cerrar sus presupuestos con superávit, progresando hacia el objetivo de su reequilibrio financiero. En la misma dirección, seguiremos colaborando con las universidades en el objetivo de amortizar las deudas derivadas del déficit pasado, que se materializa en el cumplimiento de los respectivos convenios de saneamiento financiero de las universidades de Burgos, León y Salamanca, cuyas anualidades en el 2015 ascienden a 2.141.435 euros, deuda viva que ya está por debajo de la mitad de la cuantía inicial que iniciamos en el 2008. De esta manera, señorías, estamos cumpliendo el convenio que firmamos por aquel entonces con las universidades. Respecto a la política de becas, las ayudas al estudio para estudiantes universitarios tienen este año dos programas. Uno dirigido a los estudiantes de estudios oficiales de grado, heredero y continuador del existente y otro novedoso, dirigido a licenciados y graduados en paro para cursar las enseñanzas de máster y estos dos programas alcanzarán una cifra conjunta de 4.232.750 euros. Nuestro programa asegurará el principio de igualdad de oportunidades, cuya garantía consideramos una de las misiones más importantes del sistema educativo. Contendrá diversas convocatorias que pretenden globalmente reforzar la posición del becario con menor nivel de renta, aparte de recoger algunos colectivos que, por motivos académicos, quedaban fuera del sistema. Este programa tendrá una dotación de 3.270.250, es decir, la misma cantidad que el año anterior. El segundo programa de ayudas al estudio se encuentra dentro del plan de garantía juvenil. Está confinanciado con el programa operativo de empleo juvenil y tiene como finalidad facilitar la inserción laboral. Para ello, se va a subvencionar parcialmente la matrícula de másteres que, sin ser habilitantes, puedan proporcionar a los beneficiarios nuevas cualificaciones que faciliten encontrar un puesto de trabajo. Este programa cuenta, señorías, con 962.500 euros. En materia de investigación científica, como ya anticipaba, nos encontramos al inicio de la estrategia RIS-3. Para este periodo, seis años, contaremos con un total de 104.500.000 euros, considerando los recursos que vienen del FEDER, del CSE, Fondo Social Europeo, y el Programa Operativo de Empleo Juvenil. A fin de lograr la máxima eficacia de los fondos, se han programado una senda plurianual con un perfil de gasto que irá creciendo a medida que el programa madure, de manera que los mayores volúmenes de gasto se alcanzarán entre los años 2016-2017. Entre estos programas, mantendremos nuestras líneas propias para apoyar la realización de proyectos de investigación científica que reforzaremos para que los grupos puedan, con estos recursos, captar talento, especialmente en el ámbito postdoctoral. Tendrán una dotación de 6.108.000 euros, distribuidos en tres anualidades, correspondiendo al presente ejercicio del 2015, con un total de 1.716.177 euros. Iniciaremos en el 2015 una línea de ayuda con una dotación de 8.071.543, que financiará la incorporación por periodos de dos años de titulados de formación profesional como técnicos de laboratorio en las universidades públicas. Esta línea, en el año 2015, contará con 209.668 euros. Seguiremos contando con una línea vinculada a la contratación de investigadores de reciente titulación predoctoral, con una partida de 2.383.445 euros. Estos programas servirán para consolidar un número de beneficiarios que, en el caso de los investigadores de reciente titulación, colocarán la convocatoria que se resolverá en el 2015 en un número de 66. Con ello, incrementamos ya su número y en el 2015 habrá un total de 209 investigadores en formación en nuestra comunidad. Seguiremos financiando durante el año 2015 el programa de ayudas a la contratación de investigadores postdoctorales y de técnicos de laboratorio para potenciar la producción científica de los grupos de investigación de la comunidad. A este programa vamos a destinar, en el año 2015, un total de 1.292.057 euros para 30 doctores y 17 técnicos de laboratorio beneficiarios de esta segunda anualidad. Se mantiene el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo de las infraestructuras científicas singulares. Así, el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana contará con 2.728.000 euros y el Centro de Láseres Pulsados contará con 1.555.087 euros. Ambas infraestructuras, como ustedes conocen, forman parte del mapa español de instalaciones científico-técnicas singulares y CTS. Y en el caso de los centros de los láseres pulsados, pues como también conocen sus señorías, en el año 2015 se producirá la puesta en operación del láser petavatio completando de esta forma una instalación científica del máximo nivel internacional. En ambos casos estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos con el Ministerio y con ambas infraestructuras. Además, comenzaremos con un nuevo programa de apoyo a la adquisición de equipamientos científicos y tecnológicos en red, programa InfraRed, con un total de 1.800.000, con criterios de utilización conjunta y aplicación eficiente en los equipamientos. Hace unos días lo hemos firmado con las cuatro universidades a través de sus rectores. Durante el próximo ejercicio terminará el programa de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico en universidades públicas, que contará que se encuentra confinanciado con el FEDER y tendrá 8.011.523 euros. Ya debo decirles que este es un programa que ha contado en los años anteriores con 40 millones de euros. De esta manera, se completará el programa previsto mediante la finalización del Centro de Investigación de Biotecnología y Ciencias Alimentarias de la Universidad de Burgos, el Centro de Investigación de Cibernética en la Universidad de León y el edificio ya terminado en la Universidad de Salamanca, el multidisciplinar de I+.D., que se pondrá en funcionamiento, pues supongo yo, que en los próximos días, y el edificio Lucía de la Universidad de Bajoriz, que ya se encuentra en funcionamiento. Por último, en la estrategia RIS-3, se potencia de manera especial la tercera misión de las universidades, de forma que vamos a poner en marcha el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad de Empresa, TQE, del 2015 al 2017, que dará continuidad al programa iniciado en el seno de la Estrategia Universidad de Empresa de Castilla y León del 2008 al 2013. Contará con un presupuesto anual de 2.190.000 euros para las ocho universidades presenciales de la comunidad, triplicando prácticamente el importe destinado en el 2014 a esa finalidad, además del dedicado a las actuaciones en la red gestionadas por la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, a las que me referiré al final de mi intervención. Este nuevo plan representará un salto cualitativo en esta materia respecto del programa actual, que ha rendido unos resultados más que satisfactorios en cuanto a la contribución de las universidades a la innovación empresarial y al desarrollo económico de Castilla y León. En los últimos seis años, las universidades castellanas y leonesas han aumentado el más de un 40% su facturación anual por I más D, su y consultoría, han más que triplicado su ritmo anual de creación de empresas y de solicitudes de patentes y han conseguido que el número de contratos el año comercialización de estas patentes sea hoy más del doble el que era antes de iniciar el proyecto. Para el año 2014, la Dirección General de Política Educativa Escolar cuenta con un presupuesto de 177.693.874 euros. Quiero remarcar que esta cifra supone un 11% más que la del presupuesto del 2014. Comenzaré refiriéndome a las actuaciones previstas en materia de infraestructuras. La situación económica nos obliga a seguir racionalizando los criterios de planificación para lograr un ajuste óptimo entre oferta y demanda, especialmente en relación con la obra nueva. En los presupuestos que les estoy presentando, se reflejan las siguientes expedientes ya en ejecución o tramitación con un importe global de 8.403.357 euros. Así, avanzaremos en la construcción del nuevo colegio de Adrada en Ávila, el colegio Antonio Machado de Burgos, los adiles de Villahubispo de las Regueras en León, el colegio en Villares de la Reina de Salamanca, el colegio de Valverde de Majano en Segovia, el colegio de San Lorenzo, perdón, el instituto del barrio de San Lorenzo en Segovia, la construcción del Gerardo de Diego en Golmayo en Soria, la construcción del nuevo colegio en Arroyo de la Enmienda en Valladolid, reforma y rehabilitación del antiguo IES Santa Teresa, la Escuela de Arte y la planificación para la iniciación posterior de la construcción del Centro de Educación Especial Covareza en Valladolid. Asimismo, se van a realizar las siguientes obras nuevas con un importe total de 2.691.157, la ampliación de cuatro unidades del colegio de Villa Gonzalo de Pedernales en Burgos, la ampliación de Ponferrada 12 en Ponferrada León, la segunda fase del colegio de Villalón en Palencia, la ampliación de la Atalaya de Palazuelos en Eresma, Segovia, la ampliación del arcipreste de Ita en el Espinar de Segovia y la ampliación de los espacios complementarios del colegio Miguel de Libes en Valladolid. La inversión para obras de rehabilitación, mejora y sustitución, los RMS, será de 10.539.051 euros, lo que significan, señorías, un 71% más que en el año 14, en el cual vamos a destinar 5.365.911 a la educación primaria y 5.173.140 a la educación secundaria. A esta cantidad hay que añadirle 205.183 euros del presupuesto del capítulo 2 del presupuesto de gastos para el mantenimiento, reparación y conservación de los centros escolares de la comunidad. Dentro de esta cifra quiero señalar el mantenimiento de los convenios con las diputaciones provinciales que permitirá llegar a los colegios del medio rural, la inversión de 1.210.000 euros que realizaremos desde la consejería y que supone también un ligero incremento respecto a lo del año anterior. Hay que tener en cuenta que al tratarse de una actuación realizada en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos, la inversión de la consejería de educación se multiplica más del doble, concretamente 2,5, ya que tanto la consejería como cada diputación aporta el 40% a la financiación de la obra y el respectivo ayuntamiento cofinancia las obras con un 20% como mínimo. Por ello, la inversión real prevista para los centros docentes del medio rural por este mecanismo es de 3.025.000 euros. Dentro del equipamiento de unidades o espacios complementarios de obra nueva educación infantil y primaria vamos a destinar un total de 270.000 euros. Para poder hacer frente a las necesidades de recursos materiales de los centros y en especial en lo referente a la nueva formación profesional básica se ha presupuestado un equipamiento nuevo y genérico por un importe total de 390.000 euros que paso a desglosar. Así habrá 90.000 euros para el equipamiento para educación secundaria habrá 200.000 euros para la formación profesional general y 100.000 euros para la formación profesional básica. Por último, el crédito presupuestado previsto para reponer el mobiliario ordinario tiene una asignación de 360.000 euros correspondiendo al 50% para la educación infantil y primaria y el otro 50% para la educación secundaria. En el apartado de las inversiones tecnológicas de la información y la comunicación se mejora la dotación de los recursos tecnológicos y se garantiza la conectividad a Internet de los centros y la interconectividad dentro de las aulas para todos los equipos. Asimismo, se pondrá en marcha una biblioteca virtual con un acceso a recursos educativos digitales tanto para el profesorado como para el alumno. En el año 15 la inversión será de 375.000 euros y se ha presupuestado también 100.000 euros para equipamiento de nuevas tecnologías destinadas a los centros docentes. Tengo que señalar que en el aseguramiento de las inversiones y dotaciones del equipamiento escolar se realiza anualmente una contratación de un seguro multirriesgo para que los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria. Se trata, por tanto, de un seguro que cubre los riesgos materiales del continente de 331 centros y del contenido de 1.055 centros con un importe en licitación para este año 2015 de 380.000 euros. Señorías, en el campo de la enseñanza plurilingüe he de indicar que en este curso son ya 456 centros bilingües con 535 secciones y 38 centros british. Consolidaremos una extensa red de centros que abarca todas las provincias de Castilla y León a las que prestan su apoyo asesores para el programa british y auxiliares de conversación, lo que supone un coste total de 3.359.500 euros. Y que cuenta me falta una hoja bueno perdón, eh estas cosas pasan cuando lo vas leyendo a esta cantidad se le añade lo presupuestado para el seguro de asistencia sanitaria accidentes y repatriación que se suscribe cada curso para este colectivo por un importe de 58.000 euros. Los servicios complementarios los servicios de transporte comedor escolar o los programas de conciliación de la vida familiar y laboral representan un aspecto importante a tener en cuenta sobre todo respecto a nuestro ámbito rural en el caso de los dos primeros. El transporte escolar en nuestra comunidad está condicionado como conocen ustedes muy bien por la extensión y la dispersión de núcleos poblacionales característicos de Castilla y León lo que se traduce en 1.828 rutas de transporte escolar para este curso. El coste global de este servicio señorías es de 51.2001 mil euros para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado se cuenta con la presencia de un acompañante en el transporte escolar siempre que el transporte sea a menores de 12 años y la prestación de este servicio cuenta con 3.349.559 euros. En lo referente al comedor escolar la prestación se seguirá desarrollando en el marco de los contratos de gestión de servicio público y le vamos a dedicar la cantidad de 19.077.446 euros. Este presupuesto se destina a financiar las ayudas totales o parciales concedidas por situaciones socioeconómicas los derechos asociados al servicio de transporte escolar y la manutención desayuno comida y cena de los alumnos de las escuelas hogar de las residencias de secundaria de los centros de educación especial así como la manutención de los alumnos que asisten a los centros rurales de innovación educativa. En los capítulos de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la prestación del servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial la dotación económica alcanzará los 615.027 euros. En relación con los programas de conciliación de la vida familiar y laboral seguiremos prestando los programas madrugadores y tardes del cole que están vinculados directamente a la jornada de los alumnos y de los padres a un presupuesto de 2.564.160 euros. Gastos de funcionamiento Para los gastos de funcionamiento de los centros públicos obtendremos 43.838.248 lo que va a permitir a los centros que dispongan de una financiación adecuada y les permita desarrollar las tareas educativas correctamente. Indicarles que en el año 2000 a la Junta de Castilla en León creó el registro de títulos académicos y profesionales no universitario y desde entonces realiza la expedición de los citados títulos acreditativos más de 42 títulos por curso dado que esta necesidad en el presupuesto del 2015 recoge la figura la cuantía de 225.077 euros. En otro orden de cosas aparece como una novedad en lo que vamos el programa que vamos a denominar Gradúa II que se encuadra dentro de las propuestas presentadas por el Clan Operativo del Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es diseñar y realizar en dos años consecutivos clases específicas para el alumnado destinatario con la finalidad de incrementar el porcentaje de titulación en las pruebas para la obtención del graduado de NESO y reducir señorías el importante abandono escolar temprano. El presupuesto total de este programa será de 2.800.000 euros. De esa cuantía 800.000 euros están confinanciados al 95% y el resto el 50% por el Fondo Social Europeo. En el año 2015 la cantidad presupuestada será la del 10% aparecido aquí será la página 18 será de 1.400.000 440 euros. Finalmente en relación con la enseñanza concertada he de indicar que debemos tener presente el acuerdo de 26 de marzo del 2013 entre la Consejería de Educación y las patronales de enseñanza y organizaciones sindicales del sector cuyos resultados se ven reflejados en la resolución de los conciertos. Así en el año en el curso 14-15 total de unidades concertadas es de 4.532 lo que supone una disminución de 7 unidades. El presupuesto destinado a conciertos educativos de este centro directivo se mantiene en idénticas cantidades que en el año 2014. Pasaré a continuación a exponer los correspondientes a la Dirección General de Innovación Educativa Formación del Profesorado cuya atención se centra señorías en dos ejes fundamentales. En primer lugar la innovación y mejora de la calidad educativa a través de la formación permanente del profesorado los procesos de mejora y evaluación y el intercambio y cooperación con países extranjeros. En segundo lugar la búsqueda de la igualdad de oportunidades a través de las becas y ayudas al estudio y a la atención a la diversidad. El conjunto de las partidas asignadas en este centro directivo totalizan en el presupuesto que les estoy presentando a ustedes la cantidad de 10.321.688 euros. Se incrementa casi en un 4,4% las principales partidas del curso anterior lo que va a permitir abordar los proyectos que les estamos presentando. Comenzando por la formación del profesorado debo señalar que la trascendencia que se concede a esta estratégica línea de acción de la Consejería de Educación se ve claramente reflejada con la asignación de unas partidas presupuestarias que totalizan 900.000 euros superando el más del 26,4% la asignación del ejercicio anterior. Esta cantidad destinada para llevar a cabo el Plan Regional de Formación Permanente se distribuirá de la siguiente forma. Dedicaremos 500.000 euros a la formación de índole presencial y 400.000 euros a la formación online. En cuanto a la formación presencial invertiremos en primer lugar 325.000 euros para la realización de actividades formativas en los propios centros educativos destinados fundamentalmente a la actualización en el manejo de las TIC, la formación científica y metodológica en distintas áreas así como la formación en las lenguas extranjeras. A través de los centros de formación de profesorado e innovación educativa pondremos en el curso a disposición de los docentes de toda la comunidad la posibilidad de desarrollar y participar un amplio conjunto de actividades formativas presenciales. Estas actuaciones tienen un presupuesto de 125.000 euros. Siguiendo las líneas prioritarias estratégicas del reciente decreto de formación del profesorado continuaremos avanzando hacia la consolidación de un sistema colaborativo y participativo estableciendo espacios de comunicación y de colaboración con las universidades de nuestra comunidad capítulo al que le vamos a destinar la cantidad de 50.000 euros. La formación online por línea de futuro que ella representa tendrá una inversión total de 400.000 euros un incremento importante con respecto al curso anterior. Finalmente con fondos presupuestarios incluidos en los anteriores apartados presencial y online dedicaremos 250.000 euros a cursos de inversión lingüística y formación en idiomas extranjeros. Recapitulando toda esta información puede concluirse que el conjunto de acciones formativas impartidas de un modo presencial online o mixto y que se encuentran incluidos en el plan regional de formación va a ser la siguiente realizaremos 3.558 actividades con 102.376 horas y ofertaremos un total de 63.059 plazas para los profesores de Castilla y León. Dentro de este primer eje de actuaciones de esta dirección general también se encuentran las referidas a la evaluación y mejora del sistema educativo y que tendrá una cantidad de 285.000 euros. Están para ejecutar las actuaciones previstas en el tercer plan de evaluación de mejora de la calidad y que como ustedes yo creo que conocen en primer lugar se encuentran las evaluaciones de carácter regional la de diagnóstico de cuarto de primaria que es muestral y la segundo de la ESO que es censal así como los programas de mejora que hacemos como por ejemplo el éxito educativo fomento a la lectura o la evaluación de centros a través de la autoevaluación de 70 centros y la evaluación externa en otros 20. En segundo lugar está la participación en evaluaciones y estudios de ámbito internacional PISA que ustedes conocen bien y que prestigia a esta comunidad autónoma Teams y Peers como consecuencia de la evaluación del sistema educativo se implementan programas de mejora como el del éxito educativo el aprendizaje de lenguas extranjeras y los intercambios con regiones por ejemplo las francesas los canadienses el Reino Unido o de Alemania nuestros centros educativos continuarán también participando señorías en los programas europeos Erasmus Plus El segundo eje de este centro directivo se trata de contribuir a la equidad del sistema a través de las becas de ayudas al estudio y de determinadas medidas a la atención a la diversidad en el capítulo en el capítulo en el capítulo en el capítulo de becas y ayudas al estudio no universitario se destinará una inversión total y globalizada de 7.458.000 que supone un firme compromiso con la igualdad de oportunidades en la educación superior y que viene a incrementar un 5,1% del presupuesto anterior Vamos a mantener los 6 millones de euros para las ayudas de libros de texto eso sí con el 100% a cargo de la comunidad Como novedad se contempla que el objetivo de la misma será tanto para los libros impresos tradicionales como los realizados en soporte digital contribuyendo de esta manera a la renovación metodológica de la escuela y a la innovación como motor de la calidad de la educación Lanzaremos por primera vez y de forma experimental una línea de ayudas a dispositivos digitales por un importe de 300.000 euros que va a ir destinada a familias con menos recursos y que disminuirá la brecha digital Asimismo debo recordar que respecto al programa Releo al que sus señorías ya conocen y al que le venimos destinando cantidades importantes vamos a seguir manteniéndole y vamos a a a recoger todas las demandas que nos hagan los centros como ya hemos hecho en este curso en el curso 2014-2015 La medida complementaria a las rutas de transporte escolar las familias de Castilla y León que por diversas razones no pueden utilizarla se verán también favorecidos con las ayudas de transporte escolar destinados a los alumnos de las enseñanzas obligatorias con un presupuesto de 460.000 euros En el caso del bachillerato formación profesional enseñanzas artísticas las familias de los alumnos con menores rentas contarán con una línea de ayuda dotada con un presupuesto de 513.000 euros destinados a subvencionar los gastos generales del estudio especialmente los ocasionados por la necesidad de residencia del alumnado fuera del domicilio familiar Entrando ya en el ámbito de la atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo debo comenzar por mencionar las ayudas para la financiación de rutas de transporte de los alumnos con discapacidad motórica severa que tendrán 175.000 euros y que contribuirán a ayudar a sus familias Aumentaremos las partidas destinadas al programa de respiro escolar con un importe de 133.778 Facilitando el aprendizaje del alumno con discapacidad auditiva seguiremos contando con el apoyo de intérpretes de lengua de signos en las aulas para lo que vamos a destinar un importe de 500.000 euros Asimismo vamos a mantener la colaboración con la ONCE para poder ayudar a los alumnos con estas discapacidades Y asimismo en el ámbito de la atención a la diversidad concederemos subvenciones por valor de 615.027 euros Me detendré a continuación señorías por los créditos adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos sin duda la partida más importante del presupuesto de la Consejería un total de 1.243.452.745 euros El importe que presupuestamos en el capítulo 1 dedicado como ustedes conocen bien para gastos de personal es de 1.047.249.095 euros Es decir un 1.31% más que en el 2014 y un incremento que corresponde con el registrado en el profesorado por los siguientes motivos El incremento de la formación profesional sobre todo de formación profesional básica que se sitúa en torno a 86 dotaciones completas derivadas del desdoble de grupos así como la implantación de nuevos grupos en ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos tanto presenciales como en la modalidad a distancia La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas manteniendo el compromiso de la Junta de Castilla y León con los alumnos que necesitan más cuidado El ligero incremento de las dotaciones del profesorado de enseñanzas de régimen especial de adultos Todo ello ha servido también señorías para paliar el descenso de dotaciones en el cuerpo de maestros como consecuencia de la bajada de los alumnos en la zona rural y de alumnos inmigrantes y con necesidades de compensación educativa resultando de todo ello un incremento neto en el curso actual de 51 profesores Por ello he de señalar que en todo momento existen dotaciones necesarias para garantizar adecuadamente el desarrollo del presente curso escolar manteniendo de forma efectiva determinados programas y actuaciones como el apoyo a los centros de acogida al programa de medidas y apoyo de refuerzo programa Mare o la dotación de apoyo a los centros bilingües financiados por la Junta de Castilla Quiero indicar también que para la política de sustituciones del personal docente vamos a destinar la cantidad de 40 millones de euros incrementándose un 6,6 respecto al ejercicio anterior lo que permitirá aumentar el nivel de cobertura del presente curso escolar identificados con la calidad del propio sistema Quiero resaltar también que en el año 2015 convocaremos más de 300 plazas de concurso oposición para los cuerpos de profesores de secundaria y otros cuerpos distintos al de maestros respecto al profesorado que desempeña puestos de carácter itinerante el presupuesto recoge unas partidas correspondientes con 1.746.357 euros en lo referente a las cantidades destinadas a la enseñanza concertada se dispone de un total de 218.096.558 euros para las retribuciones del profesorado módulos de gastos variables de los centros y concepto de otros gastos este último se encuentra gestionado por la Dirección General de Política Educativa Escolar cantidad que asegura las plazas escolares en este curso de las enseñanzas obligatorias existentes en la enseñanza concertada para la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial que tiene un presupuesto de 4.579.197 euros que también tiene un incremento de 4.21 euros que junto con la inversión de los recursos humanos de la Dirección correspondiente y de infraestructuras en la Dirección correspondiente garantiza la enseñanza de este alumnado desglosando las principales partidas presupuestarias comenzaré indicando como bien conoce sus señorías los programas que los programas de cualificación profesional inicial se extinguen dando paso a la formación profesional básica por lo tanto en el año 2015 finalizará la oferta del segundo curso de los ya PCPIs en la modalidad de iniciación profesional especial a la que vamos a destinar por lo tanto la cantidad de 517.872 para dar continuidad a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en el ámbito de la formación profesional básica perdón le vamos a destinar 725.000 euros realizaremos una nueva convocatoria del programa aula empresa para centros públicos y concertados este programa persigue coordinar las diversas actuaciones entre los centros educativos de formación profesional y las empresas del entorno productivo y en él se incluye de forma específica la implantación de oferta de la formación profesional dual el importe para esta convocatoria es de 725.000 euros no desatenderemos la formación específica del profesorado de formación profesional que constituye el principal factor de calidad de nuestro sistema así proseguirá el plan de formación profesoral específico en colaboración con las empresas y contará con una cantidad de 192.707 que también tiene un incremento importante en este ejercicio para el proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación que constituye uno de los objetivos del plan de formación profesional 1215 le vamos a dedicar 562.936 euros este proceso se ha iniciado en el curso 1213 y ha permitido acreditar hasta la fecha a más de 5.000 personas para posibilitar por parte de la población adulta el título de graduado en educación secundaria o la obtención de los títulos de técnico y técnico superior en formación profesional o para facilitar mediante la superación de los correspondientes pruebas el acceso a ciclos formativos de formación profesional o a los estudios de enseñanzas artísticas vamos a convocar por distintos procedimientos y para lo cual vamos a destinarle una cantidad de 102.500 euros por otro lado la aproximación de la formación profesional a las empresas es clave para la mejora de estas enseñanzas repercutiendo en un incremento de la empleabilidad de los alumnos y en una mayor competitividad de las empresas por ello en colaboración con el consejo regional de cámaras oficiales de comercio e industria de Castilla y León desarrollaremos una serie de acciones tales como el mantenimiento y mejora de la plataforma Cicerón para facilitar la realización de los módulos de formación en centros de trabajo estancias de los profesores en empresas difusión y potenciación de la formación profesional dual y con ello pondremos una cantidad de 175.000 euros dedicaremos 70.000 euros a extender la formación no reglada y a distancia de adultos a través de internet mediante el desarrollo del proyecto mentor en convenio en colaboración con el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte en el impulso de la formación profesional a distancia vamos a invertir 500.000 euros perdón 50.000 euros para la revisión elaboración y modificación de materiales de learning de diversos ciclos formativos para su utilización en la plataforma Moodle de formación online para la gestión e impartización de la formación profesional inicial en régimen de educación a distancia en Castilla y León finalmente resumiendo quizás con poca trascendencia presupuestaria pero de interés por sus contenidos puedo indicarles que como garantía de los alumnos y profesores que realicen práctica o parte de su formación en empresa contamos con los seguros adecuados por un importe de 30.000 euros igualmente con la periodidad anual se vienen realizando los estudios sobre el grado de inserción laboral de los alumnos titulados en formación profesional Castilla y León le vamos a dedicar 21.000 euros y por último para la competición nacional SKIL 45.000 euros por último señorías expondré los datos básicos referentes a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León el importe total de los fondos previstos para llevar a cabo las actuaciones e inversiones de la Fundación asciende a 7.273.037 euros la principal fuente de ingresos para la Fundación será la aportación dineraria con carácter nominativo que da la Consejería de Educación y que asciende a 6.551.198 euros lo que supone una minoración del 6,61% respecto al presupuesto del año 14 con lo que respecta a otros ingresos de esta Fundación se contempla la obtención de fondos por parte de la convocatoria y ayudas de la Unión Europea dentro de los programas Erasmus y Leonardo de 118.269 euros como actuaciones más revelantes para el curso 15 le debo enunciar primer lugar en lo que respecta al ámbito universitario la contribución a la transferencia efectiva del conocimiento entre los distintos agentes del sistema regional de ciencia tecnología empresa en el marco de la reciente y aprobada estrategia regional de investigación e innovación para la especialización inteligente de Castilla y León el 3-3 y el seguimiento y coordinación de la estrategia así como para la difusión y divulgación de la actividad científica e investigadora dentro de nuestra comunidad el importe de gastos directos previstos dentro de estas líneas ascenderá a 1.641.839 euros dentro de ello la partida más importante corresponde a la coordinación del diseño de la programación desarrollo de actuaciones en red entre las universidades de Castilla y León en el marco del plan de transferencia de conocimiento universidad de empresa 2015-17 al que ya me he referido anteriormente y que tiene en su conjunto 1.507.101 euros en el ámbito de las relaciones con las universidades destacar la financiación en el 2015 de la segunda fase del plan integral de información de las universidades públicas cuyo objetivo fundamental consiste en sistematizar los procesos de intercambio de información en materia de gestión económica y financiera entre la consejería de educación y las cuatro universidades para lo cual se financiarán las correspondientes inversiones en software y hardware en cada una de las universidades públicas para este año 15 el presupuesto de este proyecto ascenderá a 488.958 en las actuaciones encuadradas dentro de las enseñanzas artísticas la fundación contará con el presupuesto de 3.886.900 euros este importe incluye la gestión académica y administrativa de la Escuela Superior de Arte Dramático con sus dos especialidades interpretación y dirección escénica y dramática el de la Escuela Profesional de Danza con sus centros en Burgos y en Valladolid así como el apoyo a diferentes actuaciones colaboración con las diferentes escuelas de enseñanzas artísticas y superiores señorías voy concluyendo permítame señorías que resuma para terminar los elementos esenciales de este presupuesto que les acabo de presentar comenzaré remarcando que el presupuesto de la Consejería de Educación aumenta con respecto al precedente en el año 14 en un 2,04% lo que supone un crecimiento en cifras globales y en dinero de 37 millones de euros incrementándose en todos los capítulos de las direcciones generales quiero llamarles también la atención sobre el aumento de la partida de personal que llega a los 13 millones y medio y que supone un 1,3% en relación al gasto del profesorado no universitario y 4 millones 300 mil en 1,3% en lo relativo al profesorado universitario lo que permitirá la convocatoria de más de las 300 plazas de concurso o oposición para el cuerpo de profesores secundaria y otros cuerpos y distintos al de maestro y el del profesorado universitario atender la famosa tasa de reposición en el tercer lugar se incrementa de manera notable las partidas destinadas a la inversión en educación escolar la partida para obras de reforma mantenimiento y sustitución crece en un 71% pasa de 6 millones de 6 100 mil euros a 10 millones y medio de euros estas obras se ejecutan directamente por la consejería de educación o a través de los convenios de las diputaciones en cuanto a la obra nueva se incrementan los recursos en un 28% pasando de 9 millones a 11 millones y medio en cuarto lugar la formación del profesorado se ve incrementado en un 26 4% respecto a la asignación del ejercicio anterior y se apuesta ya decididamente por la formación online quiero aludir también al nuevo plan de transferencia de conocimiento de universidades empresa saben la relación entre las universidades y el sector productivo está cobrando cada vez más relevancia en las políticas nacionales e internacionales reflejo de ello es que en el periodo 14-20 prácticamente se triplican los importes destinados a este ámbito aprovechando los programas operativos de FEDER así en el año 15 se iniciará el plan de transferencia de conocimiento universidad empresa 15-17 en el marco de la estrategia RIS-3 de Castilla y León de 14-20 que supondrá un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la estrategia universidad empresa Castilla y León 2008-2013 como saben pionera en España university were这里 un salto cs de super salto de des salto des salto sub